Os presento mi nuevo libro, Vulnerabilidad. En este libro intento explorar esta condición humana, que nos es transversal y que nos es común a todos, a partir de una doble experiencia. La experiencia de la vulnerabilidad en el conocimiento, en la pregunta por lo que es el mundo, por lo que somos, etc. Que sería un poco la primera parte, que la he titulado el Pazos de la vulnerabilidad. Y la pregunta por cómo interactuamos con esta condición vulnerable que somos, que nos lleva irremediablemente a la autoridad y a la vida en comunidad. La he titulado el Pazos de la vulnerabilidad. La experiencia de la vulnerabilidad también tiene que ver con las grandes preguntas metafísicas, y eso también se recoge en el libro. De algún modo, queda todo un poco abierto a las grandes preguntas que Immanuel Kant dice que nos hacemos y que no podemos responder. Como interlocutor de lo que yo propongo en este libro, aparece la vida y obra de René Descartes. René Descartes es el gran filósofo de la modernidad y para muchos representa el cliché, un poco, de la evidencia, de la exactitud. Y sin embargo, yo lo recupero como filósofo idóneo para pensar la vulnerabilidad. Espero que en las páginas quede claro por qué. Así pues, os presento este libro, Vulnerabilidad, que espero os pueda suscitar ideas, interés, y que os anime a participar en el debate público constante sobre lo que somos y lo que debemos hacer en este mundo. ¡Suscríbete al canal!